Llegaste con tu corazón En tu pedazo En Dios No en este momento No en este momento ¡Alicia! 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 Señor, mi noca le pasa Le está volviendo el ataque que le dio la vez pasada Es más fuerte, es más fuerte Tráigame un brandy Pero, pero... Tráigame un brandy Pero cree que eso puede aliviarlo Tráigame un brandy ¡Alicia! Señor Briñol ¿Qué tiene? Señor Briñol, ¿qué tiene? Responda, señor Briñol No quiero No quiero No quiero verla No quiero verla No quiero verla Prefiero estar sepultado Prefiero estar sepultado Ya lo estoy Ya lo estoy Ya lo estoy Ya lo estoy ¿Por qué la sigo viendo? ¿Por qué la sigo viendo? ¿Por qué? Está hirviendo Está hirviendo ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué hace tanto calor? Siento que estoy hirviendo Siento que estoy hirviendo Me quemo Me quemo Me quemo Perfeno 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 No odio No odio No odio Quisiera Estrancularla Quisiera Quisiera Que sufriera Tanto como yo Quisiera Don Justino Ay, don Justino Don Justino No me escucha Ay, Dios mío No sé qué hacer Me gateo Perdón Perdón Pero es que casi no había luz Y entonces uno se tropieza con todo Ojalá que don Justino No se vaya a molestar conmigo Oiga, pero yo venía a contarles Que don Hipólito Ya desocupó el hotel Solo le falta sacar Dos o tres trastos Que tiene ahí Que porque dice Que no caben en la bodega Pero yo creo que En dos días más o menos Ya le entrega Ahora tengo una preocupación Más grande El señor Justino Está muy mal ¿Está enfermito? Está ardiendo En fiebre Desde el mediodía Y no reacciona ¿Puedo verlo? No, no, no No puedes entrar Porque tiene prohibido Que entre en su habitación No sé qué hacer Está muy grave Se la pasa delirando Todo el tiempo Ay, señora Alicia Si se le muere Se lo achacan Es que usted no sabe Cómo son las lenguas En este pueblo Ya de por sí Están diciendo Que usted vive En esta casa Dice que porque Se quiere aprovechar De él Me gateo de verdad Necesito un médico Ah, Dimas Pantoja Ah, pero ya salió De su consultorio Ah, yo puedo ir A conseguirlo Allí en su casa Pero si usted Está de acuerdo Sí, sí, por favor Hazme ese favor Y regresa cuanto antes Bueno, voy más rápido Que un cuente No, voy más rápido Yo sé que no va a perdonarme Lo que voy a hacer Que posiblemente Perda su amistad Y renegará de mí Pero no puedo permitir Que se muera Sin hacer algo Para evitarlo Aunque lo pierda todo Aunque me acuse De traicionar Pero encima de todo Está sumida Sí, mamá Todo marcha Más o menos en orden Y no tienes por qué Preocuparte La máquina fue arreglada Ya hace varios días Y está funcionando Normalmente No No, no Ningún problema Con el personal Lo único que me inquieta No tiene relación Con el trabajo Porque Se trata de Alicia Francamente, mamá Yo no sé Si debería comentarte No te calles nada Por favor, Aide Dime lo que sea Niños Por favor Quédense quietos Que no me dejan oír ¿Qué pasa con esa mujer Aide Usted se va a poner bien A ver Tengo que esconder Estos fotos Nadie las va a ver Inténtalo otra vez, Blasina Y verás lo que te estamos diciendo Es que yo no veo nada Eso es una revoltura Que no se entiende Cuando mires fijamente ¿Te vas a dar cuenta?